Bacarillo Que bonitos son tus ojos Lástima que tengas dueño Que bacarillo es aquel Que cantar en aquella higuera Anda dile que no cante Que aguarde a que yo me muera Que bacarillo es aquel Que cantar en aquella cima Anda dile que no cante Que a mi corazón lastima Toma esta cajita de oro A ver lo que lleva adentro Lleva amor y lleva celos Y un poco de sentimiento Toma esta cajita de oro Abre mi pecho y me das Lo mucho que yo te quiero Y el mal pago que me das Ya con esta me despido Con el alma entristecida Que se acaben los dolores Y las penas de mi vida Lo mucho que levaste lo que he visto